Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver los amigos que desagregaste en Roblox. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir a la parte de conectar, que está justo aquí a la derecha. Vamos a pulsar encima de amigos y aquí en la barra superior podemos buscar por amigos. Es decir, si os acordáis del nombre de usuario o de parte del nombre de usuario podéis escribirlo en la barra superior y ver todas las cuentas que os salen como sugerido si alguna de ellas coincide. Otra alternativa que tenemos es que vamos a ir a la parte de chats y aunque hayáis dejado de ser amigos de alguien en Roblox sigue estando la conversación con esa persona y sigue apareciendo su nombre de usuario. Por lo que podéis buscar por los chats, como sabéis están filtrados de más reciente a más antiguo y también podéis utilizar la lupa y cuando encontréis el chat con esa persona en concreto podéis volver a solicitar ser sus amigos. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.